Esencial es estar informado, SL Noticias Desde unas piscinas instaladas al interior de una central generadora eléctrica a las mesas de un restaurante mejillones Así y con la presencia del alcalde de la comuna Marcelino Carvajal, el director nacional de Cerna Pesca Juan Luis Anzoliaga y el gerente general de SL, David Bardillén, se realizó la degustación de covias producidas por primera vez en Chile Se trata de uno de los sitios centrales del único proyecto de piscicultura de este pez gourmet en el país que se desarrolla al interior de las instalaciones de la central termoeléctrica de mejillones de SL El proyecto tiene la particularidad que utiliza las aguas cálidas provenientes del proceso de la operación de la central para la producción de los peces, gracias a un completo sistema de ingeniería y piscinas que permite simular las condiciones perfectas de su hábitat natural Los asistentes al evento pudieron disfrutar de las distintas preparaciones que la covea ofrece como el sashimi, carpaccio y lasaña platos preparados por un grupo de chefs locales y que reluciaron las propiedades culinarias del pez que tiene una velocidad de crecimiento 10 veces mayor al salmón y es rico en omega 3 Pero el trayecto de estos peces desde la planta hasta las mesas de mejillones dista de ser una casualidad El proyecto forma parte del ecosistema industrial que SL lleva adelante sus principales operaciones de la región y que ha permitido crear polos de desarrollo en torno a las instalaciones y fomentar sustentabilidad de los procesos además de crear valor compartido con los vecinos y fomentar la generación de empleos Es una certificación gigantesca hoy día ver los pescados en los platos obviamente, ha sido un año de puro aprender, todos los días Yo vengo con 23 años en la industria salmonera y me di cuenta al poco andar de que había que partir de cero de nuevo es bueno cuando tú en la vida te abres a volver a aprender porque realmente si no te estancaría ahí y durante un año hemos sacado adelante una población de peces en perfectas condiciones sin enfermedad, sin terapia, sin que se nos enferme sin emplear antibióticos no está en nuestros planes emplear antibióticos nunca capacitando, tenemos 10 pescadores artesanales de mejillones que hacen un aporte extraordinario ese es el balance del cabo de un año con lo que pretendemos que obviamente la autoridad de subsecretaría de pesca, CERNA PESCA nos autoricen a poder continuar y además se plasmen en concreto el entusiasmo y la voluntad que tiene ESL que es el principal, el financiista de este proyecto para poder escalar lo que significa construir estanques grandes y entrar en el mundo de la agricultura comercial y la energía eléctrica da trabajo, da bienestar, da progreso a un país y el país está compuesto de personas y las personas necesitan alimentarse y este proyecto da esa otra arista a lo que es la vida de nosotros, de las personas que es permitir generar un producto sano de alto poder nutritivo, omega 3 que necesitamos mucho las personas y en un pez que en Chile no existe la cobia es un pez exótico es de aguas calientes y es justamente lo que está sobrando acá en esta industria que es la generación de vapor de agua caliente y lo están usando en lo que es el cultivo de la cobia y particularmente la cobia que tiene la ventaja de un valor bastante interesante la carne de cobia esta degustación del pez cobia marca una etapa experimental del proyecto que permitirá comenzar a establecer relación con proveedores locales y evaluar a futuro un escalamiento comercial que permita distribuir estos peces en todo el país Bueno, allá vamos SL Noticias Esencial es estar informado SL Noticias